Como ustedes recordarán, en un inicio Cabildo mandó una serie de reformas al Congreso del Estado que tuvieron a bien ya autorizar y publicar. El siguiente paso, como dice la alcaldesa, el día de hoy estaremos homologando ya todos los términos en la legislación municipal, migrando de justicia municipal a juzgados cívicos. Esto nos va a permitir emitir el correspondiente reglamento y bueno, antes de concluir esta administración, ya tener una operación los juzgados cívicos que, como bien lo señala la alcaldesa, nos va a permitir agilizar todavía más el tema de la sanción de las faltas administrativas. ¿Qué nos va a ayudar ahora con el tema de juzgados cívicos? Pues va a ser una audiencia, una pequeña audiencia oral, donde va a estar el policía aprensor, el presunto responsable y, como dice la alcaldesa, privilegiaremos el tema de la justicia pronta y expedita, precisamente para poder agilizar todavía más el funcionamiento de los juzgados. Se va a privilegiar la conmutación de la pena, en lugar de las 36 horas que normalmente se tiene que pasar ahí en justicia, se podrá conmutar por trabajo social. ¿Cuál es el plus que estamos buscando? Precisamente dependiendo del perfil del infractor, que sea en esa área donde desarrolle el tema de la conmutación de la pena. Gracias.